del Ejecutivo. Digo, cada cada gobernador tiene sus sus tiempos, sus momentos. Yo creo que nuestro gobernador actual, eh, antes de que de que el cargo seguramente estoy, lo va a poner en la mesa para que ya pueda ser debatido también. O sea, al fin, la responsabilidad es de los legisladores, totalmente de los legisladores, pero sí creo que hay ánimo, que hay ánimo de escuchar todas las voces, todas, todas las voces. Pero ¿no crees que, pues, así como está sucediendo, que este tema, pues, no, incluso no se llega a tocar en esta legislatura? ¿Crees que hay riesgo? No, yo creo que sí se va a tener que tocar. Es un tema que nos confeta a todos, es un tema que en el que todos debemos de participar, respetando las voces, los que estén en contra, los que estén a favor, los que estemos a favor.